¡Gracias por ver el video! Y seguir ahí en los primeros lugares Sí, yo creo que siempre es motivante ir a sacar un buen resultado de visita ¿Qué más? Los tres puntos, gracias a Dios se nos dio Todo el grupo está esforzándose día a día, verdad, para seguir por el camino que nos trazamos Que es llegar a la final y yo creo que con la ayuda de Dios y el esfuerzo de cada uno de nosotros lo vamos a lograr Que sigan creyendo en nosotros, nosotros estamos trabajando fuerte para ellos, verdad, para nosotros, para nuestras familias Que siempre están en la buena sin la mala, verdad, yo creo que la familia nunca lo deja uno Entonces, que sigan creyendo en nosotros y nosotros ahí vamos a estar haciendo siempre el mayor esfuerzo para darles esa alegría a ellos Sí, buenos días, gracias a Dios se logró sumar de a tres, partido difícil pero creo que ahorita en adelante Todos los partidos van a ser así y tenemos que estar muy concentrados en lo que se está trabajando para poder obtener buenos resultados Sí, gracias a Dios se nos están dando las cosas, creo que ahí sigue como dice, es un deporte en equipo y desde arriba los muchachos apretando Todos logramos trabajar de la mejor manera ese partido y así obtener el triunfo Sí, motivados y creo que tenemos que seguir trabajando más fuerte, no tenemos que aflojar porque los rivales cada vez están más preparados Si nosotros queremos seguir arriba, tenemos que trabajar fuerte, sí, semana corta, creo que tenemos que estar bien enfocados en el partido del miércoles Y sacar un buen resultado acá en casa, que acá no se puede regalar puntos No, a la afición que nos siga apoyando, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para que ellos estén contentos afuera también Y que ellos sean el jugador número 12 Sí, primero que nada, gracias a Dios, gracias por la entrevista también Fuimos a sacar un buen resultado, este equipo siempre está para cosas grandes, tenemos un muy buen plantel Vamos a proponer de visita y gracias a Dios nos trajimos los tres puntos Sí, ahí vamos poniéndonos siempre en forma para poner nuestro granito de arena Y también los compañeros que no se quedan y dan el 110% en cada partido Sí, es la idea de estar siempre en la cima, en el primer lugar de la tabla Y bueno, vamos por más, ahorita el miércoles tenemos un partido complicado Pero estamos en casa y tenemos que sacar los tres puntos Sí, el cuerpo técnico hace su trabajo, nosotros tratamos de entender las ideas que él quiere Que hagamos dentro del terreno de juego y eso es lo que nos está dando resultados también Que somos un equipo guerrero y que corremos a todas, siempre nos apoyan Y lastimosamente por esto del COVID no van a poder dejar entrar Pero sé que hay buenos aficionados de corazón que siempre están apoyando al equipo Sí, primero que todo, gracias por la oportunidad Gracias a Dios porque nos permite un día más de trabajo, verdad Y agradecer porque el fin de semana, gracias a Dios, se nos dio un buen resultado de visita en Bárcenas Y pues gracias al trabajo que se ha venido realizando de toda la pretemporada, verdad Los muchachos pues se encuentran en una condición aceptable por el momento Estamos trabajando para mejorar ya partiendo de las capacidades generales a las más específicas Poco a poco pues los muchachos se van a ir soltando, van a estar un poquito más rápidos Y hoy por ser un día de retorno a las actividades y que tenemos juego el día miércoles Pues estamos haciendo un trabajo regenerativo de tonificación, prevención de lesiones, verdad Para que ellos, el trabajo de recuperación pues fisiológica les haga efecto con la reactivación del día de hoy Y pues el día de mañana ya trabajar todo lo que es el planteamiento táctico para el juego contra Barberena Que será el día miércoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!